Un nuevo impulso a la promoción de lectura y actividades de sano esparcimiento para niños y jóvenes está promoviendo la Caja de Compensación Familiar del Cesar Confa Cesar al retomar la actividad Leamos al Parque en zonas rurales y urbanas del departamento. Para esta iniciativa se ha puesto en marcha una nueva estrategia denominada BiblioBus a través del uso de un vehículo en el cual se traslada servio bibliográfico, lecturas en voz alta, proyección de audiovisuales, actividades de promoción a la lectura y trabajos cinematográficos educativos. En donde encontramos unas proyecciones audiovisuales informativas y documentales que van afines con la promoción de lectura. Entonces ahorita estamos sacando todas nuestras actividades, nuestra oferta de servicio de bibliotecas y cultura a las veredas, a los corregimientos, con todo lo que es las danzas, el teatro, las artes, los bailes, la promoción de lectura en sus diversas facetas como es lectura libre, lectura guiada. Ya los pelados tenían ratico de no divertirse tanto. Muy bacano porque ya aprendí mucho más de los valores. Muy agradable, fue divertido, me monté en el bus y estuve haciendo mimos. La primera jornada en las zonas rurales se realizó en el corregimiento de Atanques, con asistencia de más de 300 niños y jóvenes. La próxima se desarrollará en el corregimiento de Huacoye y en la zona urbana en el parque del barrio Altos de Confasesar.